¡Gracias por ver el video! Pero como lo hacen, como lo hacen, Pitu? Pitu... Vamos con el público, el concentrado público, ¡y el aplauso! ¡Para Chiripa! ¡Para Chiripa! ¡Sí, señoras y señores! ¡Mejor que este señor! ¡La patita, por favor, allá también! ¡Espáquense la mano de los costillos! ¡Suscríbete al canal!